¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Carrion. Vamos a ver, si no recuerdo mal, acabamos de entrar en esta zona hace un tiempo que no juego al juego y tenía muchas ganas de volver a ello. Vamos a ver un rápido refresco que tenemos. Tenemos lo de llamar, tenemos cosas por aquí abajo a la izquierda, tenemos la carga, tenemos bastante biomasa, no podemos ocultarnos porque tenemos demasiada biomasa para ocultarnos. Pero aquí todavía no podemos cruzar por estas cosas. Podemos cruzar si estuviéramos. Igual tenemos que meter agua hasta aquí arriba. Aquí puedo soltar biomasa o puedo bajar. Voy a una salida por el costado. Lo mismo esto. Esto lo voy a tener que hacer desde el otro lado, ¿no? Ah, pero mira, aquí sí puedo convertirme en gusanillos. A ver si puedo ahora subir. Y tengo suficiente biomasa para romper eso. Ahora podemos colarnos por aquí y meternos para la derecha. Muy bien. Ah, pero ahora no puedo salir por ahí. Ah, ¿puedo abrir esto? No. Interesante. No puedo hacer desde el otro lado, ¿no? Esto además, o sea, esto está muy cerrado. Por ahí no voy a poder cruzar. Y... Vale, bueno, pues ahí tenemos el puzzle que tendremos que hacer. Puedo depositar biomasa aquí, pero creo que no es lo que el juego quiere que haga. ¡Uy! Hostia, mira, para ver si estaba grabando esas cosas. ¿What? Claro, es... Vale, tengo que poder hacerlo aquí, sea lo que sea. Vale, vamos a ver qué puedo hacer si suelto la mitad de la biomasa. Me tengo gusanillos. Por aquí sigo sin poder pasar. Si pudiera dejarme caer o algo. Claro, por aquí sigo sin poder... Sin poder cruzar. Fíjate lo lejos que llegan los tentáculos. Puedo echar el... Si puedo hacerlo así... Igual lo puedo... Puedo echar los del otro lado. Puedo echar el... Esto así. Ah, pues ya está. Vale. Esa era toda la complicación. Ahora me puedo colar por ahí. Por eso teníamos aquí... Bueno, por suerte este puzzle no tenía muchas piezas. Si hubiese tenido cuatro piezas más, pues habría necesitado... 16 intentos más, supongo. Me he equivocado de botón. Quería comérmelo. No soltar más. Vale. Ahora podemos colarnos por aquí. Y pasamos todas las salchichas por aquí. Y podemos... Recargarnos también y... Uy. Tenemos otro de esos. Espérate, me voy a meter abajo. Porque... Tenemos gente rondando por aquí. Me imagino que cuando se activa la alarma se va a activar esta cosa. Me van a joder bien. Vamos a ver si puedo comerme a este pronto. Uy. Creo que me ha visto. Sí. Es un poco raro usar el tentáculo con... Vale, 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 vale. Está... Hay un robot suelto por ahí ya. Un... Un mech o algo. Solo uno. Por la derecha. No... No esté aquí. He oído otro por ahí. No, no. Mierda. He intentado saltar. No ha salido bien. Estos están... Están cerrados de todas formas. No había otro... Otro cadáver por aquí. Interesante. Bueno, esto será... Será el boss de esta... De esta zona o algo así. Voy a tener que jugarlos desde aquí debajo. No sé muy bien cómo. Eh... Espera, ¿hay algo más que puedo hacer aquí? Ah, esto es una puerta. Soy imbécil. Vale, pues... Miremos. Ay, coño, que eso está cerrado. Ah. Hmm. Espera, ¿por aquí me puedo colar para abajo? No. Sí. Vale. Uy, uy, uy. Vale, esa puerta está bien cerrada. Esto es para volver. ¿Qué tenemos aquí? Abrimos eso. Aquí podemos dejar un trozo. Esto todavía... Eh, no lo puedo hacer. Imagino que será la siguiente habilidad o algo. Vale. A ver si podemos... Pillar a este cuando se dé la vuelta ahora. Delicioso. Esto me imagino que abrirá la puerta. Así que voy a dejarme aquí bien recogido. Oh, no. Ah, vale, espera. Esa está bien. Y esta está bien. Vale. Se ha abierto más camino. Creía que me iba a abrir esto. Pero parece que no. Ah, pero aquí parece que tendré que venir desde arriba. Vale. Muy bien. Por ahí no podemos seguir. Esto sigue cerrado. ¿Puedo ir por la derecha o puedo venir por aquí, por la izquierda? Vamos a empezar por aquí. Me temo que alguien... No hemos pillado en mal momento. He hecho la carga, pero la verdad es que podría simplemente haber usado el tentaculillo, creo. Vale. Y tenemos suficiente para hacer esto y extender biomasa y guardar. No les llama la atención. Va a ser el sitio que estábamos viendo antes, ¿no? Por aquí me puedo colar. O puedo venir más para arriba. Colarme no parece que sirva de mucho. Esta zona está en cuarentena. Es obligatorio el uso del equipo de protección. Ya está. Vale. Ahí hay un láser ahí arriba. Un láser, una... Esto. Esto no es un láser. No sé por qué lo he llamado láser. Pero vamos, esto... Ah, lo necesitaría activar para... Sí. Eso es. Uno de ellos lo he petado súper rápido. Vale. Entonces hemos abierto eso. Hay algo más aquí. Bueno, si había algo más ahí, pues... Pues ya no. No sé. Disfruto mucho rompiendo cosas con... Con los tentáculos y eso. No sé. Tiene una tactilidad este juego muy... Muy disfrutable, creo yo. Vale, a ver. Desde aquí puedo echar... Uy, tengo demasiada biomasa para echar nada. Estaba pensando en tirar ahí... Vale, tenemos ahí arriba para soltar biomasa. Lo dejamos. Y ahora... La verdad es que... Está hecho... Uy, va. Ahí está. Podemos abrir... Esta puerta. Ah, y ahora podemos bajar. Antes de bajar, creo que voy a recuperar mis... Mis trozos de aquí. Es mejor así, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Hostia, que creía que lo había matado. Creía que lo había matado al hacer la carga, pero parece que no. Que fallé. ¿Estaba viendo ese tentáculo? No. Pero... Pero... Pero me ha visto a mí entero. Toa. Y ahora nos lo comemos. Vale. Aquí tenemos restos. Te está poniendo nerviosa. Vamos a dejarlos por ahora. Vamos a meternos aquí a ver qué pasa. A ver qué hay. Nada. Bueno, hay una puerta cerrada. Es lo que hay. Este es el que quiero matar. No ha salido muy bien. No ha salido muy bien. Estoy demasiado alargado. Vale. Mucho mejor así. Estoy comiendo de más. No sé. Igual a veces rentaría a dejarlos muertos, pero sin comer. Vale. Por aquí no puedo seguir, ¿no? Ah, sí puedo. Tengo esto. Espera, ¿qué está pasando? He abierto... Vale, está abierta y la he cerrado. Y ahora puedo colarme por aquí. Y pillar... El segundo eran cuatro, ¿no? Parecía esta vez en lugar de tres. Sí. Un poco más complicado que los anteriores. Y esto lo puedo abrir, pero... Ahora no puedo cruzar por aquí de ninguna manera. Así que... Tengo que seguir... Para abajo, supongo. Vale, esto que abre. Esa puerta. Esta sigue cerrada. ¿Y esto? Abre estas. Abre una de ellas. Supongo que tengo que hacer lo mismo a la derecha. Que nos hemos metido antes aquí a la izquierda. O no. O no. Vale, bueno. Pues tenemos... Tenemos esto que... Si recordáis, era un boss en... En el episodio anterior. Y ahora parece que va a ser... Es que mola bastante el sonido de la metralladora del bicho este. Dios, me ha reventado. Ya está. Delicius. Vale. Y ahora tenemos que hacer lo mismo por este otro lado. Espérate. Espérate. Ojo. Cuidado. Que estoy yendo ahí. Muy feliz. Hay que recuperar. Oye, oye, oye. Este se pierde. Vale, ahí tenemos ya el punto guardado. Y todo eso. Imagino que el que queda estará en la parte de abajo. O sea, este de aquí estará... Pues tras hacernos el otro... El otro mech. La verdad es que... Nos ha costado mucho menos que la última vez. No sé si he tenido suerte al pillar al tío. En lugar de... Oye, como me ha dado esa. No me jodas. No sé qué iba a decir. Iba a decir algo más. Más esta ahí. Lo vamos a usar para después de esto. Vamos a usar a esta gente para... Curarnos un poco. Vale, a ver... A ver qué hace este. Porque ahora mismo está... Pobre hombre. ¡No! Perfecto. Vale. Había alguien más. ¿Dónde está? Lo debo gritar. ¿Tarán arriba? Pero aquí puedo dar la vuelta. Creo que eso... Uy. Me ha hecho pequeño. Habría sido razonable. Razonable. Habría sido razonable colarme por aquí... Para intentar matar a ese que no... No tenía muy claro cómo... Cómo pillar. Podría haberlo hecho con eso. ¿Qué tal la primera de estas? No puedo creer que haya funcionado esa mierda. Vale, a ver. Si lo hago con poca velocidad... Parece que no hay más problema. Y aquí... Ay, ahí. Para eso necesitamos... Necesitamos más. ¿Queda algo por comer? No. Supongo que puedo volver atrás... Al punto de guardado de la vergüenza. Y curarme ahí. Porque si quiero seguir para arriba... Necesito romper... La madera. Vamos a ver. Vamos para allá. Al punto de guardado de la vergüenza. Pues eso. Sí, sí, sí. Tenemos que seguir por aquí. Ah, pues... Pues está aquí. Da igual. No sé. En cualquier caso, imagino que tenemos que seguir por la parte de abajo. Da igual. Claro. La parte de abajo nos lleva a la parte de arriba de ahí. Aquí hemos estado. Puede ser. Uy, uy. Esto no lo puedo hacer con tanta carne. ¿No? O sea, si bajo por aquí... ¿Qué pasa? Se cierra la puerta. Vale, aquí podré dejar trozos. Que puedo recargar. Puedo volver a darle. Ah, esta era la parte de antes donde... Esto ya lo he usado antes para dejar biomasa allí. Pero bueno, nos toca hacerlo otra vez para poder hacernos invisibles. Y poder cruzar por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Será eso lo que reactive...? No. Se ha cerrado esto. Esto sigue cerrado. Aquí acabo de estar. Tendré que venir por abajo para encender eso. No. Era esto. Pero ahora me falta... Me falta pila. A ver. Ha estado justito. Pero bueno, pero... Ha podido ser. Vale, entonces ahora tengo aquí una palanca. No sé si la habéis visto. ¿Qué? ¿No se ha abierto algo? Bueno, ya está activada. De hecho, ahora puedo bajar por aquí también. Y colarme aquí, que me llevará a este otro lado. Eso es. Y con este puedo pulsar esto. Que abre esta puerta. Ah, y cambia el orden. Y ahora puedo bajar por ahí, que era lo que quería. Perfecto. Y puedo de paso guardar, porque nos vas a enfrentar a otro roboto. Y como me pille un poco bien, me revienta. Así que vamos para allá. No sé qué iba a hacer ese señor con la pistola, pero mejor que no. Vale, eso abre esta. Y esto abre el robot también. Bueno, el robot. Esto. Ya la tengo que abrir, esta de aquí. Debería haberlo hecho al revés. Tengo que esperar a que pase para colocarme aquí arriba, porque si no me va a disparar de donde está. Vale, luego me puedo colar por ahí para abajo. Vale. Ya está. Ja. Lo he desmontado bien, bien. Vale, y esto nos debería llevar al sitio este que estaba antes. Eso es. No, este es otro sitio completamente distinto. Le he sacado la cabeza. Vaya, por Dios. Creía que me está llevando el cuerpo en viva solo la cabeza. Qué desastre. Para esa persona en particular. Hasta ahí creo que no me puede dar. Creo que no tiene ángulo. Menos mal. Uy, pero este igual sí. De alguna forma este tampoco. Esta. Difícil con el traje unisex este que me llevan. Vale, esto nos abre la puerta. Esto. Oh, esto era una forma de emboscarlos desde por aquí. ¿Y esto? ¿Dónde nos iba? Esto está cerrado. Oh, tenemos la mejora ahí. Creo que vendremos ahora por abajo a abrirmos. Vale, esto es para volver. Vamos a ello. Y vamos a ver qué mejora tenemos aquí. Me he quedado el botón. Es el espacio. Parasitismo. Asume el control directo de otros organismos. Maravilloso. Es contabulador. Vale. Ah, puedo hacerlo así. Al fin. Vale. Entonces ahora podemos controlar. Podemos controlar a la gente. Podemos disparar. O podemos pulsar una. Podemos usarlo para cruzar nosotros también por sitios. Qué maravilla. Qué maravilla, joder. Vale. Entonces, espera. Con lo que he abierto ahora. Ah, no, no, no. Vale. Había antes algo que podíamos hacer en algún sitio que no podía hacerlo. Era más atrás, ¿no? Ah, mira, voy a recargar. Ah, pero por ahí no puedo volver. Sería por aquí abajo a la derecha. Vale. Vale. Ah, claro. Por aquí puedo. Hacer esto. No se vispa. Vale. Eso no funciona. Pero no se dan cuenta. Ja, ja, ja. Qué cosas más raras pasan. Vale. Eso abre esa puerta. Pero ahora puedo usar a este también para bajar. Ah, pero la puerta esa creo que simplemente es para poder cruzar. Ah, de hecho, esto ha apagado al. Sí, es. Para poder cruzar la siguiente vez. Porque esta vez lo que vamos a. Anda, no puedo explotar esos. Interesante. Bueno. Uy, uy, uy. Vale, aquí creo que la gracia estaría en controlar a alguno de ellos. En lugar de bajar y atacarlos tal cual. No. No puedo creer que haya funcionado. Vale. Se muere. Y ahora sí puedo abrir esto. Es un poco raro cómo actúa la IA de todas formas con esto. Porque parecían confusos con los disparos. Lo cual, bueno. Eso es razonable, ¿vale? Que tu colega de repente te empece a disparar. Pues es raro. Pero. ¿Cómo se han puesto a disparar? Creo que estaban intentando dispararme a través de esto. Vale, pero bueno. Hemos abierto esto y ya está. Hemos acabado esta zona también. ¿Va a ser científica Rellis? Estaba seguro. Frontera Marismas. Vale. Tenemos puertas a ambos lados. ¿Esto qué? Ah, esto era lo que estábamos haciendo, ¿no? Ahora podemos colarnos por ahí. O sea, quiere decir, eso ya lo habíamos hecho. No podemos cruzar por aquí, pero ahora podré... Venir por aquí, supongo. ¿Y esto? ¿Esto sigo sin poder? Pregunto cómo se... Ah, bueno. Pues esto sigo sin poder. O sea, ¿por aquí no puedo venir? Ah, bueno. ¿Qué cojones? Puedo venir. Vale. Vale. Eso es. Y esta es la zona donde hemos estado aquí mil veces. Es como el hub. Esto. Vamos abriendo nuevos caminos por aquí. Base de coral leviatán. Sellos quebrantados. 50%. Biomasa perdida. 50% de unidad de contención sellada todavía. Vale. Entonces ahora nos metemos aquí. Aquí ya... Creo que ya hemos estado. Pero entonces vamos a sacar más, ¿no? Vamos a sacar cosas ahora que podemos controlar gente. Sí, esto está lleno de muertos. Vale. Venimos por aquí. Aparentemente por aquí no había entrado nunca, ¿sí? Sí, bueno. Vamos a guardar aquí. Esto es de una sola dirección. Así que vamos a ver. Igual eso. Igual ahora que puedo controlar gente... El problema es que hace tanto que no juego desde la última vez que no me acuerdo. Bueno, incluso cuando lo tenía más reciente tampoco creo que me hubiese acordado mucho. Vale. Tenemos varias opciones. Ah, vale. Perfecto. He acertado. Está jugando el Doom, por cierto. No me di cuenta, pero ya nos señaló, ¿no? Parece que lo que está jugando... Ahí está la pantalla bajando. Vale. Ahora podemos hacer esto que antes no podíamos. Y esto lo puedo usar para cruzar al otro lado. Entiendo, porque este no tiene nada más que hacer aquí. No creo que lo pueda colar para ningún otro lado. Pero si hago así, como no es de los que tiene traje ni nada, puedo colarme yo. Y ahora podemos entrar aquí. Vale, vale. Puente. Aquí podemos soltar cosas. Podemos ir para arriba o podemos ir para la derecha. Vale, empecemos por la derecha. No hay gente por aquí, así que... Esto me va a servir a la hora de volver. Hasta aquí puedo tirar... Puedo tirar uno de estos. No, de estos. Cuando eres pequeño puedes tirar la acelaraña. Y tirar de esto para atrás. Y bajar esta puerta y subir esta. Pero si lo tengo bajado... O sea, si lo doy la vuelta me va a ser complicado, creo. What the fuck? Vale. Igual no lo he visto bien. Igual... Ah, espera. Coño. Sí. Soy imbécil. Lo que acabo de explicar... Lo puedo hacer. Ya. Estaba pensando que iba a ser a la hora de volver. Pero claro, puedo hacerlo así. Ahora. Y ya está. Vale. Aquí me pregunto... Si puedo pillar a este. Y parece que sí. Ay, de hecho, lo tenemos que hacer porque no puedo... No puedo hacer nada más. Pero si metemos esto... Vale. Ahora puedo cruzar por debajo. Puedo cruzar hasta ahí. Y este se ha ahogado. Vaya. No lo tuve en cuenta. Pero se ahogan los personajes. Los tiras al agua. Ahora se abre y puedo seguir. Pero no puedo subir por ahí. Ah, pero puedo hacerlo desde aquí. Creo que eso no lo puedo activar. Así que ahora qué. Vamos a ver. ¿Quieres bajar? ¿Puedo usar un cadáver? Vale, para eso es, creo. Puedes disparar desde el suelo. Qué maravilla. Supongo que puedo matarme a mí mismo también. Pero sería mala idea. Vamos a comérnoslo. Nos ha servido bien. Nada más que no me lo he comido antes. Y unidad de contención. Y qué nueva habilidad tendremos. Pugatosis. Desarrollé cientos de pinchos de queratina letales. Su uso requiere energía. ¿Es con la Q? ¿Ahora qué tengo más? Eso hace daño. ¿Cuándo lo suelto? Prequiere energía, pero no gasta energía. ¿Se hace moverme o algo? Estoy confuso. O sea, me supone que me está dando... Igual simplemente necesitas tener energía. No abras la puerta. Gracias. Si activo... Oh, oh, oh. Vale. Iba a decir, si activo la... Ah, esto ya está. Solo era uno. Si activo los pinchos. Vale. Ahí está. Se han quedado clavos. Voy a hacer la carga y aunque no los mate, se quedan pinchados. Bueno, han desaparecido los pinchos, pero... Está potente. Está potente, aunque me imagino que seguimos teniendo problemas con escudos y eso. ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? Vale, tenemos esto. Supongo que si lo ve... Es mala cosa, pero si lo hago así... Estos tienen alguna cosa. Uy, va. Perdonen ustedes, ha sido sin querer. Voy con vosotros, amigos. Como veis, se están controlando la puerta o algo. Me gusta, me gusta, me gusta esa mejora, la verdad. Le da toda una nueva... Todo un nuevo nivel al juego. Bueno, todos hemos abierto el camino para seguir. Tengo toda la pila, así que nos vamos. Y ya está. Otro pasado. Ha sido muy rápido. Frontera, marismas, otra vez. Pero esto ha sido sin poder hacerlo. ¿Será la última mejora? ¿Cuál el TAP siendo pequeñito? Tabulador. TAP. Frontera... Frontera. Frontera, tierras altas. Ah, vale, espera. Esto es uno de estos de ver a los humanos. No sé dónde estoy. Aquí. Está tumbado. ¿Aquí es donde lo dejamos? No parece, ¿no? Puedo subir. Puedo subir por aquí. Puedo mirar esto. Está cerrada. Casi me escoño. ¿Esta está cerrada también? Pues no. No, pero no hay nada. Puedo seguir subiendo. O no hay nada más. Vale, pues sigo subiendo. Vamos a ver. ¡Corre, corre! Estamos viendo aquí los horrores. ¡También no! ¿What? Pero no voy a poder cruzar, ¿no? Ah, está. Está encadenado. Aquí a la derecha no me puedo colar. Me imagino... Hay una llave ahí. ¿Será esto? No. Será la puerta que está cerrada. Interesante. Sí. No sé qué estamos siguiendo exactamente con los humanos. La historia... O sea, no es lo que busco de este juego. Una historia, realmente... Puedo bajar aquí sin matarme. Sí. Pero, aún así... Me está resultando... Confuso. Lo que está pasando. Lo poco que está pasando. O sea... ¿Estamos siguiendo a los mismos de antes? ¿O es...? Coger pistola aturdidora. ¿Qué? Voy a tener que matar... Voy a tener que matar el drone con esto. Para poder seguir. ¿Posible? Bueno, no sé. Igual es solo un tiro, pero... De alguna forma lo dudo. Eso es todo lo que llega. Me ha atangado un poco, eh. Yo creo que le daba. A ver, a ver. Si vuelve a venirse para este lado. Como veis, está como volando hacia aquel lado todo el rato. ¡Cago en la leche! Estoy ahí a milímetros. Ya está. Hostia. Pues sí. Pues de uno valía. ¿Abrirá eso esta puerta? Sí. Vale, pues nos vamos. Pronto se habrán usado rotoscoping para... Para el juego hemos liberado ese drone. No sé si es buena idea. No me lo he pensado. Igual que este de aquí. ¿Es buena idea liberarlo? Yo que sé. Podemos. Así que... Ah, claro. Si hubiesen estado activos, igual el hecho de estar conectados... Aún así, se está rompiendo todo... O sea, todas estas cadenas y todas estas cosas. Esto no está cuando vamos con él... Con la cosa, ¿no? Me va a matar el helicóptero cuando me vean. Por haber huido de la estación. ¡Hola! Vale, no me va a matar nadie, aparentemente. A ver, si helicópteros podemos huir. ¿No? Podemos... Oh, oh. What? Estoy confuso. Me han dado un logro que era instinto depredador. Pero vale, imagino que es que... Han visto que íbamos dentro o algo de eso. Entiendo que eso es lo que tenía que pasar, básicamente, pero... Vale, ahí no puedo hacer nada. Digamos por aquí. Y con esto iremos a una nueva zona. Y creo que va a ser un buen momento para dejarlo. La planta nuclear. Vale, pues voy a dejarlo porque me estoy cociendo ya. Y bueno, parece que estas pantallas en general son 20 minutillos o así cada una. Así que... Pues eso. Vamos a dejarlo aquí. No sé cuánto juego quedará. Tenemos todas las habilidades y eso. Y el juego, por lo visto, es bastante corto. Llevamos... Dos horas y media de juego o así. Así que... Vamos a dejarlo aquí. Y a ver qué tal la semana que viene. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, como siempre. Adiós.